¿Qué tal estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a finalizar con las unidades de biología, ya, terminando, cierto, con la unidad de variabilidad y herencia, pero focalizada en lo que es la segunda ley de Mendel, la co-dominancia y la herencia ligada al sexo. Para recordar, cierto, lo que vimos en la última clase, en donde quedamos en lo que era la primera ley de Mendel, es importante considerar que en el experimento 1 que hizo Mendel, él había concluido que la formación de gametos de los organismos sexuados, las unidades hereditarias, que en su momento no se conocía el nombre específicamente, pero que hoy en día se denominan genes, se separan y se incorporan independientemente en cada gameto que se forma. Pero, sin embargo, el procedimiento experimental había considerado el comportamiento hereditario de un solo carácter, hecho que la realidad no se da específicamente, o sea, uno no ve solo, por ejemplo, en el caso de la forma de la semilla o el color de la semilla, sino ve tanto la forma y el color en sí en conjunto, ya, ya que, como lo dije recientemente, cierto, las plantas de arvejas que se cruzan poseen variedades características, las que se heredan en forma simultánea, ya. Entonces, Mendel lo que hizo fue mucho más allá de las conclusiones del experimento 1 y se preguntó acerca de la herencia, pero esta vez considerando dos carácteres. Ya en el experimento 2, ¿cuál fue su planteamiento de problemas? Comenzó a realizarse una serie de preguntas. Una de estas fue que, ¿qué sucedería al cruzar dos progenitores que difieran en dos o más carácteres? ¿O cómo se comportarán los genes para más de dos carácteres en la formación de los gametos? ¿Los genes de origen materno quedarán en un gameto y los de origen paterno quedarán en otro? Todas estas preguntas se focalizaron en una gran pregunta que llevaron a realizar el experimento 2, en donde quedó de la siguiente manera. ¿Cómo se comportarán los genes de distintas características durante la formación de gametos? Bueno, lo que él hizo principalmente fue cruzar plantas con semillas amarillas lisas, claramente de líneas puras, lo mismo que hizo en el primer experimento, con una línea pura de semillas verdes rugosas. En este primer cruzamiento, que fue P1, generación penantal 1, lo que obtuvo en F1 fue 100% plantas con semillas amarillas lisas, de tipo dihíbrida, ¿cierto? Porque se focalizan en dos características. Ahora, ¿qué hizo? Pescó de las mismas estas que obtuvo de F1, las cruzó, o sea, plantas con semillas lisas, amarillas lisas, y plantas con semillas amarillas lisas, ¿cierto? O sea, los que obtuvo en F1, los volvió a cruzar, y ahí determinó F2. Fenotípicamente, ¿qué obtuvo? En proporciones con un total de 16 plantas, nueve salieron amarillas y lisas, tres verdes y lisas, tres amarillas y rugosas, y una verde y rugosa, llegando así a la conclusión de su experimento 2. ¿Cuál fue la interpretación de estos resultados que obtuvo? Fue lo siguiente. Mendel contrastó los resultados con la hipótesis formulada inicialmente. Recordar que él se hizo la idea de que los gametos, ¿cierto?, se separaban independientemente. Y ésta evidenció que estaban en concordancia. Dentro de la hipótesis que había planteado, se explicaba por qué. Porque si en la formación de gametos los alelos se separaban independientemente, se podían formar plantas con los cuatro fenotipos posibles, ¿ya? Dicho de otra manera, la conclusión del experimento 2 de Mendel derivó en el surgimiento de la segunda ley de la herencia o ley de la distribución independiente. ¿Ya? Aquí ya está la explicación en general. El genotipo de los dihíbridos se representa en forma de heterocigoto para ambos caracteres. O sea, semillas amarillas lisas, semillas amarillas lisas, ¿ya? Eso hace mención dihíbrido, porque son dos características que yo estoy visualizando, ¿ya? La división meiótica en metafase 1 explica la distribución independiente de los alelos cuando se encuentran en cromosomas distintos, ¿ya? Aquí tenemos lo que estábamos hablando recién. O sea, tenemos nuestros progenitores diploides, ¿cierto? Que luego, en el momento de alinearse, ¿ya? Estos cuatro que tenemos acá en proceso de meiosis finalmente se van a separar en la última meiosis, ¿cierto? Y por eso hablamos de una distribución independiente. En resumen, se cruzó una planta de alberja de flores púrpuras de línea pura, de larga heterocigoto, con otra planta heterocigota para los mismos caracteres, determinando así la proporción fenotípica de la descendencia. O sea, hizo con cada una de las características fenotípicas de la planta, ¿cierto? Lo hizo al igual que como lo realizó en el experimento 1, o sea, desde la semilla lisa, desde el color de la hoja, ¿cierto? El tallo, si es larga, baja, etc. ¿Ya? Entonces, lo que ya vamos a ver, un punto de vista más, por decirlo de alguna manera, un ejercicio, ¿cierto? Dice, en primer lugar hay que escribir el genotipo de los progenitores, ¿cierto? En este caso, P y L, ¿ya? Respectivamente. Luego, obtener los posibles gametos, o sea, separar P mayúscula con L minúscula, pero P mayúscula con L minúscula. Después, la misma P mayúscula con la L mayúscula y la otra P mayúscula con la L minúscula. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos un total de 1, 2, 3, 4 gametos, o 4 posibilidades del progenitor 1 y 4 posibilidades del progenitor 2, ¿ya? Y ahí se hacen las cruces respectivos, reforzando, ¿cierto? Con la misma tabla de PUNET, como lo hacíamos anteriormente, ¿ya? En donde se obtienen flores púrpuras larga 12, flores púrpuras corta 4, ¿ya? Recordar que todo esto tiene que ver dentro de la herencia con dominancia, porque existe una característica dominante y la otra recesiva. Con respecto a lo mismo que yo les decía, tenemos diferentes tipos de dominancia. Ya en la clase anterior y lo que acabamos de ver recién, hablamos de la herencia mendeliana y esta está focalizada en lo que es la dominancia, ¿ya? O sea, tenemos un carácter dominante y un carácter recesivo. A continuación, vamos a pasar a otro tipo de herencia, en donde ya nos olvidamos de lo que es carácter dominante y carácter recesivo en un tanto, ¿ya? Y vamos a hablar de una herencia sin dominancia completa y una codominancia. La herencia con dominancia incompleta hace mención a la interacción genética en la cual los homocigotos son fenotípicamente diferentes a los heterocigotos. O sea, ya el heterocigoto no tiene que ver con el homocigoto dominante, porque dejamos de lado, ¿ya? Homocigoto es un color, homocigoto y heterocigoto, perdón, es el otro color. Los cruzamientos que tienen una dominancia incompleta son aquellos en los que no existe rasgo dominante ni recesivo, ¿ya? Suponiendo que la forma de los ojos estuviera determinada por un gen cuyo homocigoto dominante da forma grande y redonda y el homocigoto recesivo da una forma semi-alargada y el heterocigoto resulta con forma achatada y más alargada que la de cualquier progenitor homocigoto para esta característica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí en dominancia incompleta nos olvidamos del concepto de que el heterocigoto va a ser del mismo color del homocigoto del homocigoto, ¿sí? En el anteriormente del homocigoto dominante. Aquí tenemos una planta de color rojo, ¿ya? Representada por RR y una blanca representada por BB. Si yo cruzo una planta R con una planta B, lo que me va a surgir en F1 va a ser una planta rosada, o sea, RB, a partir de dos homocigotos, ¿ya? Va a salir un heterocigoto, pero que en este tipo de dominancia fenotípicamente es distinta a los homocigotos. O sea, rojo con blanco, en definitiva, me va a formar rosada. Una explicación, más o menos, y para poder entender mucho mejor lo que es la herencia con dominancia incompleta. Tenemos P, en donde tenemos las flores rojas, ¿ya? De línea pura RR y las flores blancas, de línea pura R' R', ¿ya? Al cruzar estas flores, ¿qué vamos a obtener? Vamos a separar los gametos, ¿cierto? RR, rojo, R' R', blanca, que se obtiene 100% flores rosadas, ¿ya? Desde el punto de vista fenotípico, ¿ya? Y desde el punto de vista genotípico, 100% heterocigotas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si cruzamos flores rosadas con flores rosadas? ¿Qué vamos a obtener? 25% rojas, 50% rosadas y 25% blancas. Es decir, en una razón 1, esa 2, esa 1, desde el punto de vista fenotípico. Y desde el punto de vista genotípico, 50% homocigoto y 50% heterocigoto. Fíjense, homocigoto, ¿sí? Homocigoto, heterocigoto, heterocigoto. Rojas, rosadas y blancas, ¿sí? Esa tiene que ver con la dominancia incompleta. Pasamos a otro tipo de herencia, perdón, la que se denomina codominancia. Aquí hace mención la codominancia a cuando mezclamos dos individuos homocigotos distintos, las características de hambre progenitores aparecen en los individuos descendientes. Un ejemplo lo podemos observar en diferentes variedades de plantas, como por ejemplo la rosa. Al cruzar un homocigoto de flores rosas, RR, o R mayúscula, R mayúscula, con un homocigoto de flores blancas, o sea, B mayúscula, B mayúscula, se produce un heterocigoto que presenta partes rojas y partes blancas, ¿ya? Lo mismo ocurre con la herencia de los grupos sanguíneos de la especie humana, que también es un prototipo de codominancia. O aquí un claro ejemplo es lo que ocurre, por ejemplo, con las vacas. Por ejemplo, tenemos blancas, negras, y lo que surge del cruzamiento de una vaca blanca con una vaca negra son vacas, ¿cierto? Blanca con manchitas negras. Por eso se denomina codominancia, porque ninguno de los dos caracteres desaparece. Ambos se expresan. Ya, como una de las últimas herencias que vemos, ¿cierto? Que tiene que ver con la herencia ligada al sexo. Estos son caracteres que están determinados por los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales, y por tanto se heredan a la vez que el sexo, ¿ya? Ahora, tenemos que, un poco para recordar, la mujer, ¿cierto? Se expresa con XX, y el hombre se expresa con X e Y, ¿ya? Y ahí tenemos, tiene que ver con el cruzamiento. XX sale mujer, XX sale hombre, ¿sí? Ahora, partimos hablando de la herencia ligada al sexo, ya que el primero que habló más o menos de este tipo de herencia tiene que ver con Morgan. Él realizó un experimento con unas moscas, ya que ellos tienen la misma característica de género como el ser humano, ¿ya? XX las mujeres, XX los hombres. En este caso, XX machos, hembras, perdón, XXI machos, ¿ya? ¿Qué hizo él? Cruzó hembras de ojos rojos de línea pura con machos de ojos blancos de línea pura, y lo que obtuvo fue 100% ojos rojos heterocigotos, ¿ya? ¿Qué concluyó ahí? La hipótesis que él propuso era correcta, ya que el color de los ojos rojos es dominante sobre el color blanco, por lo tanto, el alelo dominante es el rojo y el alelo recesivo es el blanco, ¿ya? Luego de esto, realizó ciertas observaciones. Dijo, los descendientes machos heredan el carácter del ojo rojo de la progenitora, y ninguno hereda el color ojo blanco del progenitor. En tanto, todas las hembras descendientes heredan el color rojo de su progenitora, ¿ya? Una vez que llegó a esta primera parte del experimento, hizo un cruzamiento recíproco. Hombre de ojos blancos, hembras, perdón, de ojos blancos, macho de ojos rojos, ¿ya? ¿Qué obtuvo acá? 50% de ojos rojos, 50% de ojos blancos, de los cuales el 100% de los descendientes machos tenían ojos blancos, y el 100% de las descendientes hembras tenían ojos rojos. ¿Qué concluyó? Que la hipótesis era incorrecta. La ley de Mendel respecto a la segregación parecía ser errónea según él, ya que en F1 no deberían aparecer moscas con ojos blancos. Pero, ¿qué fue lo que observó criticando un poco lo de Mendel? Pero lo que sí, lo que nunca determinó es que Mendel nunca, nunca habló específicamente de los genes ligados al sexo que son en el X y el Y. Si no, él hablaba de los genes que tenían que ver con aquellas de carácter que no se relacionaban directamente con el sexo, ¿ya? Observaciones a partir de los resultados. Los descendientes machos heredan el carácter de ojos blancos de la progenitora y no heredan el color de ojos rojos del progenitor. Este fenotipo se considera dominante. En tanto, todas las hembras descendientes heredan el color de los ojos rojos de su progenitor. ¿Sí? Explicación de los resultados. ¿Ya? Morgan propuso la hipótesis de que en endrosófila, endrosófila es la mosca, ¿cierto?, que está estudiando, el gen del color de los ojos está ubicado en los cromosomas sexuales, exclusivamente en el cromosoma X, considerando que el color de los ojos rojos es el dominante, o sea, R mayúscula, y el color blanco es recesivo, R minúscula. Los genotipos y los fenotipos posibles serían homocigotodominantes, hembras de ojos rojos, X, R, R mayúscula, heterocigoto, XX, ¿cierto?, para el ser hembra, R mayúscula, R minúscula. Hembras de ojos blancos, R y R, ambos recesivos, ambas X porque es hembra. ¿Qué pasa en el caso de los machos? X, R, si eran de ojos rojos, en este caso dominante, en este caso X recesiva, con Y, si eran machos de ojos blancos. Ahora, ya entramos dejando de lado un poco lo que descubrió Morgan en este caso, que él comenzó a hablar de lo que era la herencia ligada al sexo. Ya nosotros ahora comenzamos a estudiar, ¿cierto?, lo que hoy en día se sabe de todo esto. Recordar que tenemos, bueno, claramente la herencia ligada al sexo, como lo dijimos, tenía que ver con el cromosoma X y con el cromosoma Y, que son los cromosomas sexuales, que nos dan la característica de ser hombre o de ser mujer, ¿ya? Ahora, estos cromosomas, si bien no son homólogos, como ocurre en el caso de los otros cromosomas, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este caso tenemos un hombre, X e Y, por lo tanto, tienen regiones que difieren, que son, por una parte, en el caso del X, genes ligados al sexo, o sea que van a determinar ciertas enfermedades que solo van a estar presentes en el X, y también genes que se ubican en el Y, que se denominan holándricos, que solo van a pasar, en este caso, en el macho, porque solo el macho tiene el Y. Pero, además, ambos cromosomas, ya que son de cromosomas ligados al sexo, ambos son cromosomas sexuales, igual se consideran, entre comillas, homólogos, ya que tienen regiones pseudoautosómicas, ¿ya? Que por eso, en definitiva, son ambos, tienen genes en comunes, que éstas se heredan claramente como por herencia mendeliana y no por herencia ligada al sexo. Partimos analizando con una herencia ligada al cromosoma X recesivo, principalmente focalizada en anomalías como el daltonismo y la hemofilia, ¿ya? Ambos anomalías, tanto el daltonismo como la hemofilia, y además la distrofia muscular, son enfermedades, ¿cierto?, del cromosoma X cuando éste porta de carácter recesivo. Aquí tenemos un análisis, por ejemplo, cuando tenemos un padre afectado, en el caso de la mujer, ninguna va a ser portadora, ¿ya? O sea, sólo va a ser portadora, pero no va a ser afectada, ¿ya? Porque sólo lo tiene un tipo de cromosoma. En el caso del hombre, si el padre es afectado, no le va a pasar nada, porque recordar que ésta es una cromosoma que se ubica en el X cuando es recesivo, ¿ya? Y en el caso de la mujer, bueno, como lo dije acá, sólo va a ser portadora, ¿ya? Estas son las posibilidades que tiene cuando existe un padre afectado. ¿Qué ocurre cuando un padre no afectado, pero sí una madre portadora, ¿ya? En este caso, va a tener 50% de hijas no portadoras, 50% de hijas portadoras, 50% de hijos no afectados y 50% de hijos afectados, ¿ya? Porque esto ocurre cuando el padre, ¿cierto? Bueno, en este caso, perdón, cuando la madre le va a heredar el X recesivo al hijo, ¿sí? Hablamos ahora de daltonismo o ceguera, que tiene que ver cuando se visualiza de otra manera los colores respectivamente. Por ejemplo, tiene la incapacidad para diferenciar entre el rojo y el verde y entre el azul y el amarillo, ¿ya? Esto se debe a un afecto a uno de los tipos de celulares sensibles al color en la retina, ¿ya? Aquí tenemos la típica prueba que le hacen, ¿cierto? Que número B, si este B, el 57, es porque no tiene daltonismo. Y lo que ocurre, ¿cierto? Con los semáforos respectivamente. Vamos a analizar a continuación los casos en cómo se puede expresar el daltonismo. Uno, si ambos progenitores son daltónicos, todos los hijos e hijos son daltónicas claramente. Por ejemplo, recordar que el daltonismo es una característica recesiva, o sea, si tiene D minúscula, D minúscula, D minúscula, claramente todos van a ser daltónicos. Ahora, si la madre es daltónica y el padre normal, todos los hijos varones son daltónicos, ¿ya? Porque si este basta con que lo tenga uno, va a ser daltónico. Y en el caso de la mujer, ¿cierto? Solo va a ser portadora. Ahora, si la madre es portadora y el padre es daltónico, la mitad de los hijos y de las hijas son daltónicas Lo mismo que ocurría en este caso, en el caso anterior Si tenemos minúscula a minúscula, las mujeres van a ser 50% daltónicas, 50% no van a ser daltónicas Y los hombres en el mismo caso Si la madre es portadora y el padre es normal, la mitad de los hijos varones son daltónicos Lo mismo En este caso La hemofilia, ¿cierto? La hemofilia es un trastorno de coagulación de la sangre que produce hemorragias en aquellas personas que la padecen Afecta fundamentalmente a los varones Ya que las mujeres que fuesen de tipo hemofílicas no llegan a nacer Pues esta combinación homoxicota recesiva es letal en el estado embrionario ¿Ya? Imposible que una mujer embarazada tenga mucha hemorragia, por ejemplo ¿Ya? ¿Qué ocurre? Mujer normal, XHH, o sea, H por la hemofilia Hombre, H normal ¿Qué pasa? H mayúscula, H minúscula Normal y portadora H minúscula Al tiro es homofílico ¿Ya? Y en el mismo caso Hemofílica no nace ¿Ya? Esto es un ejemplo Recordad que la homofílica es una enfermedad que le ocurre principalmente O sea, que le ocurre a los hombres Ya que las mujeres no llegan a nacer Herencia ligada al cromosoma X dominante Es todo lo contrario que vimos anteriormente Que es cuando el X tiene el carácter dominante ¿Cierto? Y este va a aportar la enfermedad ¿Ya? Aquí tenemos, vamos a analizar principalmente ejemplos Cuando el padre está afectado Madre no afectada En este caso, las hijas van a ser 100% afectadas Porque el padre va a pasar uno de sus cromosomas X Y esta va a quedar de tipo heterocigoto Y como son cromosomas de X dominante Esta va a quedar afectada Y a diferencia de los hijos No van a estar afectados ¿Qué ocurre cuando el padre no es afectado Y la madre es afectada? 50% de hijas no afectadas 50% de hijas afectadas 50% de hijos no afectados Y 50% de hijos afectados ¿Sí? A modo de resumen Con la herencia ligada al cromosoma X En los seres humanos se han identificado Algunos genes que se encuentran localizados Solos en los cromosomas sexuales En este caso, en el X Y por lo tanto Por lo tanto, perdón Se trata de una herencia ligada al sexo Esto puede ser de carácter dominante o recesivo Tal como lo vimos recién Por ejemplo, los genes que codifican el daltonismo Y la hemofilia Son genes recesivos ligados al sexo ¿Ya? Aquí vamos a analizar nuevamente la tablita Herencia ligada al cromosoma De tipo recesivo Aquí si tenemos XA mayúscula mayúscula Es de tipo normal X mayúscula X minúscula Es normal y portadora Y XAA minúscula Va a ser enferma ¿Cierto? En el caso del hombre Si el X tiene el carácter dominante Va a ser normal Y si el X tiene el carácter recesivo O minúsculo Va a estar enfermo ¿Ya? ¿Qué pasa con la herencia del cromosoma X dominante? Es todo lo contrario Si tiene a ambas dominantes Es enfermo En el caso de que sea heterocigoto Claramente va a ser enferma Y en el caso de que sea Ambos recesivas Va a ser normal Porque aquí nos asociamos A una herencia ligada al cromosoma X dominante ¿Ya? En el caso del hombre Si es X dominante ¿Cierto? Va a tener el enfermo Y en el caso del X recesivo Va a ser normal Ahora, ojo Porque en el hombre Se da la condición hemicigoto ¿Qué quiere decir esto? Que solo tiene un tipo de cromosoma En cada esto O sea, tiene el X Y tiene el Y Luego hablamos de la herencia Ligada al cromosoma Y ¿Qué es esto? ¿Dónde es? Cuando los genes localizados Se ubican ¿Cierto? Diferencialmente en el cromosoma Y Estos Aquellas que se ubican En este tipo de cromosoma Se denominan Holándicos Y se heredan solo de padres A hijos varones Ya que al afectar el cromosoma Y Solo lo van a tener los varones ¿Ya? Un típico ejemplo Es la hipertircrosis Que consiste en el crecimiento de pelos En el pabellón auricular ¿Ya? O dicho de otra manera Es un tipo de herencia ligada al sexo Con genes exclusivamente en el cromosoma Y Se manifestará en todos los hombres Que lo lleven Y lo transmitirá de padres A sus hijos varones Ejemplo Lo de la vellosidad Como lo dije Del pabellón auricular Y la ictiosis Que tiene que ver con la descamación de la piel Recordar que toda herencia Que se dé al cromosoma Y Se relaciona directamente con el hombre Luego vemos lo que es la genealogía ¿Qué es la genealogía? La interpretación de las relaciones de parentesco Entre los individuos Y toda otra información adicional Contenida en el pedigrí ¿Qué quiere decir esto? En todas las relaciones familiares ¿Ya? Se puede visualizar a través de la genealogía Con ello se determina la forma de herencia Con una característica o enfermedad familiar ¿Ya? Esto sirve mucho para determinar Toda aquella enfermedad genética A mí lo fundamental La idea es que conozcan esto principalmente Saber como por ejemplo Una mujer ¿Cierto? El cuadrado va a ser el hombre Mujer con la característica Hombre con la característica Por ejemplo Mujer con la enfermedad Hombre con la enfermedad Esto cuando está de mitad Es porque es solo portadora ¿Ya? Cuando son pareja Y así se van uniendo las familias ¿Ya? Ahora Los números romanos 1, 2, 3, etc Indican el número de cada generación Y en los números arábigos 1, 2, 3 Normalmente Identifican el dividido De cada una de las generaciones ¿Ya? Esto es como para que lo conozcan principalmente Y terminamos Con lo que es el concepto de razas ¿Ya? La raza es producto de cruzas dirigido Debido a características deseables En los animales Así por ejemplo En la especie bovina Se presentan razas Para la producción de leche Debido a la alta selección artificial De animales Con este tipo de condición En el hombre Claramente no existen razas Si se dan variedades genéticas Como son las etnias Producidas por adaptaciones ambientales Evolutivas Pero no hablamos de razas Cuando nos referimos al hombre Hablamos de razas de perros A razas de gatos Etcétera Pero no Pero dejamos de lado En este caso Lo que es el caso del ser humano ¿Ya? Y no se nos puede olvidar Que esto tiene que ver Netamente A características deseables En los animales ¿Ya? Ahora Esto es lo último Que vemos Con respecto a biología Esta clase Es un poco extensa Les recomiendo Que las vayan viendo De a poco ¿Cierto? Que vayan tomando apuntes Respectivamente Los invito a ver El material complementario Y a realizar su actividad De aprendizaje Y les deseo Muchos éxitos En sus exámenes